CUA Información Antier, conversaba con uno de ustedes y alguien tenía un poco que la opinión de que quizás la discusión del debate constitucional era más importante allí en Cuba con los cubanos que están viviendo en Cuba y razonando en ese mismo momento entendimos que es tan importante el debate que está ocurriendo en Cuba como los aportes que los cubanos que viven en el exterior están haciendo Martín no hubiera sido el más universal de todos los cubanos si no hubiera conocido el mundo y hay ejemplos en la historia de Cuba como en la historia de muchas naciones también se da mucho en la cultura de personas que conocen el mundo y luego pueden incluso mucho más aportar a Cuba en esa condición de isla no podemos aislarnos en un debate como este por tanto en esa condición de isla necesita Cuba necesitamos los cubanos que vivimos en ella mucho más el aporte de ustedes quería significarlo para aquel que todavía no ha sentido necesario llenar su planilla enviar su mensaje sencillamente lo haga soberón hace unos días destacaba que muchas de las variantes más interesantes que se habían hecho para la reforma constitucional había salido de un cubano residente en el exterior entonces la constitución el nuevo proyecto de constitución que hoy Cuba está debatiendo tiene 224 artículos 87 artículos más que la anterior constitución o sea que la constitución vigente y de la constitución vigente solo se mantienen íntegramente 11 artículos es una transformación total de nuestra constitución pero una transformación que quisiera decir o sea voy a hacer referencia solo a algunos de los elementos novedosos en la constitución y algunas cosas que al principio quiero ratificar en un espacio como este porque sería imposible que yo ahora aquí pretendiera explicar todo el proyecto constitucional pero además no solo sería imposible sino también sería innecesario porque hay mucha información y hemos estado conversando en este tiempo y sabemos que ustedes han estado estudiando su proyecto de constitución por tanto lo primero que quiero destacar es que es un proyecto constitucional que defiende en su primer artículo que el sistema político y social de nuestro país seguirá siendo el socialismo ese socialismo ese socialismo que nos ha enseñado o sea los mejores valores de justicia social y que ha defendido siempre la dignidad plena del hombre que además reconoce el partido comunista de Cuba como líder social y político de la nación un partido que se lo ha ganado por derecho propio porque no es un partido que está ajeno a lo que piensa la gente lo que hace la gente es un partido que construye con su sociedad la Cuba que hoy tenemos y además un partido que no tendrá más poder que la propia constitución la carta magna de nuestra república será la constitución cubana y el partido es la vanguardia de nuestra sociedad son algunos términos que a veces no quedan claros y algunos tratan de enjuiciarnos y de tergiversar las cosas y por eso quería primero destacarlo hay otros elementos yo creo que en materia de igualdad de derecho nuestra constitución siempre ha sido una constitución progresista que defiende los derechos fundamentales de los seres humanos y en este caso de los cubanos y de las cubanas pero esta constitución en particular tiene muchos elementos que incluyen también el término de la equidad y pudiéramos poner muchos ejemplos de nuestro nuevo proyecto en primer lugar estamos hablando un debate muy fuerte hoy en Cuba de el reconocimiento a la familia y aprovecho para decir que esta constitución de cuatro artículos anteriores que tenían que ver con la familia hoy tiene ocho que esta constitución además que proponemos de aprobarse defiende y refuerza mucho más la preservación la defensa la protección de los niños y niñas cubanos la protección de las personas de la tercera edad en Cuba y la protección también de aquellas personas con necesidades especiales que están completamente incluidos en nuestro país y participan también en el proyecto de construcción de nuestra sociedad socialista pero también teniendo en cuenta esos derechos en esta constitución se plantea se rompe el mito o se intenta romper el mito de ser aprobado de el matrimonio heterosexual el matrimonio que nació sacramental también ustedes saben que hay muchas hay 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 un grupo ya de constituciones en el mundo que lo ha reconocido así y la constitución cubana teniendo en cuenta el derecho de cubanos y cubanas también en en Cuba que también conforman familias de ese tipo ese tipo de familias que hoy tenemos diversas también en esta constitución tendrán o sea si se aprueba repito ese derecho al menos garantizado no se trata de que la nueva que con la nueva constitución o con aprobar una ley con este tema nosotros ni estemos impulsando que las personas en este caso se casen con con el mismo sexo ni tampoco estaríamos evitando la discriminación pero en materia de derechos yo creo creemos que es un derecho también reconocer en el orden jurídico proteger este tipo de familias que existen también en Cuba como existen en otros en otras partes del mundo bueno en el mundo en la humanidad en sentido general este proyecto además pretende cambiar la estructura del estado cubano considerablemente y ese cambio de la estructura del estado cubano no no va a la división de poderes en Cuba hay un solo poder se ratifica también como esencia de nuestro estado socialista que es el poder del pueblo se distribuyen funciones y eso y aquí abarco un poquito yo soy una cubana común y corriente instructora de arte tengo 31 años nunca he estudiado leyes y tengo la oportunidad de formar parte del parlamento cubano tengo la oportunidad de representar sin campaña electoral previa a los cubanos y y cubanas en este caso que me eligieron porque la asamblea nacional en Cuba que ustedes saben que se sesiona varias veces en el año no está compuesta por diputados que forman parte de toda la representación del país hay trabajadores por cuenta propia tenemos campesinos tenemos artistas como Raúl Torres tenemos maestros tenemos médicos y la primera vez que tuve una ley que analizar en en la constitución llamé rápido a mi papá porque mi papá si es licenciado en derecho y le dije bueno papi tengo la ley necesito que me ayude y él me dijo no porque precisamente por eso tú estás en la asamblea si la asamblea nacional de Cuba fuera solo para personas asalariadas que reciben un salario por eso que están acomodados en en sus escaños y no escucharan no trabajaran no no cogieran todos los días la guagua no estuvieran de verdad con el pueblo y además no no formaran parte de todos los sectores entonces correríamos la el riesgo de dejar las leyes que son tan importantes en un país en manos de tecnócratas de de personas en este caso que pueden ser muy licenciados en derechos pero a lo mejor algunas esencias de la sabiduría popular se 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 perdería entonces en esta estructura bueno los cambios fundamentales para no abundar mucho es que regresa la figura del presidente de la república ustedes saben que en Cuba como órgano colegiado que seguirá siendo órgano colegiado el presidente de Cuba es presidente de los consejos de estado de ministro ahora se reconoce la figura el nombre de presidente de la república y del primer ministro se divide en funciones como dije no no poderes el consejo de estado y la asamblea nacional esa asamblea nacional plural diversa formada por que representa los intereses de la de la nación cobra más fuerza en este nuevo proyecto algo que hablábamos hace dos días se le da más autonomía a los municipios no es porque los municipios en Cuba no tuvieran autonomía sino porque a veces en la propia aplicación de las políticas esto se había perdido un poco se le da más autonomía a los municipios para defender los intereses de la nación y la asamblea nacional como dije es el máximo órgano constituyente legislativo y también de fiscalizador y como cuando hablo de fiscalización uno de los elementos por ejemplo que tiene en cuenta nuestra constitución y que ratifica el proyecto es la posibilidad o sea es la rendición de cuenta ya no solo en el parlamento del propio presidente de la república y de todos los ministros sino ese proceso de rendición de cuenta en el barrio en un barrio va un delegado a los barrios van los diputados y todos debemos rendir cuenta de nuestra en este caso de nuestra gestión y además la posibilidad de revocar un ciudadano común puede revocar a partir del proceso y de las normas establecidas para él la gestión de un diputado a la asamblea nacional de un alto funcionario público una de las cosas también que defiende la constitución es que reconoce y ratifica más garantías para las personas y en este caso hablo de que reconoce el derecho a recibir un servicio de calidad de que reconoce también el derecho de ejercer ante los tribunales la defensa de sus derechos cuando han sido violados el sistema electoral cubano mantiene los 16 años como límite de edad electiva con derecho al voto y también esta nueva constitución ratifica la protección o sea en materia de relación iglesia a estado se mantienen los principios fundamentales y se ratifica el principio o la práctica de la religión libre en Cuba he hablado bueno de muchos ya de los derechos fundamentales yo creo que que la oportunidad de la oportunidad de bueno de todos de de defenderlos el derecho también que es uno de los derechos que está reconocido en la anterior constitución el derecho a la reunión el derecho a las asociaciones el derecho también a la libre expresión el derecho a a la libertad de prensa aunque también acota que los medios fundamentales de prensa en Cuba están en poder en este caso del pueblo pero como este nuevo proyecto de constitución se parece más a la Cuba de hoy existen hoy en Cuba un grupo de medios privados que a partir de la existencia de la no existencia de una ley de prensa están un poco fuera de todos los marcos jurídicos en en el país y todas estas cosas o sea todos estos derechos son derechos que se ratifican en nuestro nuevo proyecto además nuestra embajadora hablaba al inicio de los principios de nuestra política exterior que están todos ratificados se dedica en esta constitución mucho más artículos a ratificar los principios de política exterior en Cuba y a la defensa de la independencia de todos los países a la proclamación por supuesto de la paz que son posiciones que Cuba siempre ha mantenido la salud y la educación gratuita pero además el derecho de cada una de las personas a la participación en la vida cultural del país y hablando de la vida cultural del país o hoy incluso somos objeto en Cuba de algunas manipulaciones mediáticas a raíz de cambios de organización de organización en Cuba de de todo lo que tiene que ver con la comercialización del arte con la promoción del arte lo que no afecta para nada la el derecho a la libertad de creación que es imposible en este caso limitar y no afecta tampoco a a los creadores pero si hay cosas que tenemos que organizar que tenemos que regular yo creo que Cuba y la constitución también lo defiende y lo ratifica debe defender su cultura debe defender sus valores esos valores con los que queremos que se formen nuestros hijos y no es que el arte por si solo tenga una una misión formativa pero si interviene mucho y muestra mucho los valores de una de nuestra sociedad estas eran las cosas en sentido general que quería plantear porque sé que conocen mucho que han que han ojeado la constitución yo creo que que este es un nuevo este nuevo proyecto que mantiene las esencias y los principios de nuestra revolución socialista es un buen proyecto y sobre todo va a serlo después de ese riquísimo debate en el que todos estamos participando porque ya de hecho se han dado soluciones interesantes necesarias hay que decir que en Cuba todos tienen la posibilidad de participar y algunos van a su reunión en el barrio pero se quedan con algo que decir y después van a otra reunión también no hay límite pero también lo hacen en el trabajo y también tienen sitios en la asamblea nacional en todos los espacios para emitir sus criterios y si se emiten tantos criterios y si la gente le ha prestado atención a este debate no solo es por responsabilidad y compromiso con el futuro también es porque sabe que serán tomados en cuenta se toman en cuenta los criterios y un ejemplo de eso son los anteriores procesos de este tipo que se han desarrollado en Cuba yo decía hace unos días en el encuentro con la solidaridad y ya con 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 esto termino que el 90% de los lineamientos de la política económica y social en el país fueron transformados después de la consulta popular no queda en terreno de nadie lo que la gente piensa y lo que la gente siente por eso los debates que además constantemente se están poniendo por la televisión y en todos los medios son debates apasionados porque Cuba como aquí se ha dicho en todo este momento hay que construirla con el corazón y esta construcción colectiva del proyecto de constitución de lo que queremos para el futuro también se está haciendo con el corazón para cumplir eso que dije también al inicio y que es quizás el primer principio que está presente en la constitución ese precepto martiano de que quiere que la ley primera de nuestra república sea el culto de la dignidad plena del hombre que la ley